Con el permiso de la mesa, compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy celebramos el triunfo de la visión de largo plazo, del diálogo y del consenso. Aquí por primera vez en 2016, Jorge Álvarez Maínez y Clemente Castañeda en esta tribuna plantearon la necesidad de una visión de largo plazo para tener salarios dignos, al tiempo que desde el gobierno de la ciudad, Salomón Chertorisky y Patricia Mercado hacían lo propio. Ahí empezó el ciclo que hoy podemos cerrar con la Reforma Constitucional del artículo 123. Pero en junio de 2017, los empresarios de México, en el Monumento a la Revolución, hicimos el planteamiento de la nueva cultura salarial para recuperar el retraso que tenía el salario y llevarlo primero en 2018 a la línea de bienestar personal y en una ruta progresiva y ordenada en 2024 a la línea del bienestar familiar. Debo compartirles, y perdónenme la infidencia, que en abril de 2024 me reuní con el candidato Andrés Manuel López Obrador para hacerle este planteamiento. El candidato López Obrador se comprometió en privado primero y después en el mes de mayo en público ante la organización empresarial que presidía para apoyar paso a paso la visión de la nueva cultura salarial. Ahí están los videos publicados. Pasaron las elecciones y el presidente López Obrador me llamó, ya siendo presidente constitucional, para pedirme reunirme con la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el subsecretario Horacio Duarte. En esta reunión se planteó la ruta para que empezando en diciembre de 2018 y hasta diciembre de 2023 tuviésemos un proceso gradual, ordenado y en consenso para que se dieran los salarios mínimos, sus incrementos más importantes de la historia de este país. Nunca antes a nivel global una organización empresarial, los empresarios de un país, consensaron con un gobierno una política progresista para recuperar el salario mínimo que había sido presa de las visiones más ortodoxas desde los gobiernos. Así fue como se construyó la política salarial y debo dejar constancia de que el presidente López Obrador, más allá de nuestras profundas diferencias de principio a fin en muchos temas, en esto cumplió al pie de la letra con lo que se comprometió desde abril de 2018. Tengo esta colación porque la construcción colectiva en respeto a la diversidad y en consenso hoy encuentra un triunfo histórico en este país. Me parece que retomando lo que aquí se ha dicho una y otra vez, debe de ser motivo para reflexionar en la importancia del consenso, porque sí se puede construir con respeto y sí se puede construir en la diversidad. Por eso, les digo que el voto de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano será en favor de la propuesta de la reforma constitucional que plantea el presidente. Hoy, insisto, se cierra un ciclo que empezó desde la sociedad civil, que tomó el gobierno de la República y que los empresarios han apoyado incluso con las dificultades propias de la pandemia. Estos incrementos no pararon, incluso en los momentos más complejos para las empresas. Pero así como se cierra un ciclo, tenemos en esta Cámara que generar nuevas condiciones para que la mayoría de las y los trabajadores no tengan como aspiración el salario mínimo. Esto debe ser una garantía constitucional para que ninguna persona que trabaja 40 horas a la semana padezca pobreza. El objetivo real al que tenemos que aspirar con políticas públicas adecuadas y dando seguridad en el largo plazo a las empresas es que haya muchas más empresas, microempresas, pequeñas, medianas, grandes, nacionales e internacionales que puedan ofrecer salarios contractuales que vayan mucho más allá de la garantía constitucional. Solamente así le estaremos cumpliendo al pueblo de México. Para nosotros, en Movimiento Ciudadano, los salarios dignos son un elemento para conseguir con trabajo, con consenso, uno de los derechos fundamentales del siglo XXI al que tenemos que aspirar todas y todos los mexicanos, que es el derecho a la felicidad. Así es que enhorabuena y felicidades por el consenso.